¡Bienvenidos a Decibel! Y hoy vamos a estar hablando de una artista americana que se va a estar presentando este próximo 15 y 16 de agosto en el Foro Sol. Ha vendido más de 19 millones de copias de sus álbumes alrededor del mundo y nos estamos refiriendo a Lana del Rey. Lana del Rey, una gran artista que le dio un cambio al pop, lo llevó a su versión más sentimental. No es el pop que conocemos estridente que nos pone a bailar, sino un pop que es un poco reflexivo, que nos lleva a la nostalgia de aquellas películas viejas de Hollywood, de los sesentas, de los cincuentas. Creo que ese es el sonido que ella está manejando, Lana del Rey. Yo tuve la oportunidad de escucharlo con su álbum debut, la canción RIDEO. Es una de las canciones que más llevo en el Foro porque fue con la que yo me presenté, más bien Lana se presentó ante mí y yo fui a partir de ahí uno de los seguidores asiduos de su ya larga carrera musical, porque Lana ya lleva un ratito en esto. Así es, ya lleva algunos años presentándose y presentando su música, que como bien menciona, sus letras en general pues tienden a ser un poco melancólicas. También por ahí tenemos un poco de sexualidad femenina metida por ahí, por allá, amor, desamor. Lo que ustedes se puedan imaginar, esta mujer lo ha tocado. Y en definitiva, yo puedo decir que ella cambió lo que fue el transcurso del pop y le abrió camino a estas nuevas artistas que ahorita tenemos tan fuertes como Billie Eilish, Lorre, gracias a que ella inició con esta idea y este concepto, ahora tenemos este espectro más grande de lo que es el pop. Bueno, una, el talento lo traía desde joven como es, parece ser una peculiaridad de todos nuestros ídolos. Empezó a los 15 años tocando la guitarra, enseñando a sus primeros acuerdos por su tío y de ahí, bueno, empezó a componer. No fue hasta que terminó su licenciatura en filosofía, la física, que cuando se dio al tallato, tuvo que pasar por ahí hasta de mesera. Sí. O hay otra vajilla y hay de mesera, pero bueno, eso no fue impedimento para que tuvieramos esta gran talento consagrado y que se va a presentar en próximas semanas en el Foro Sol. Yo no puedo estar más emocionado de verla. Es la primera vez que voy a tener la oportunidad de encontrarme con ella en un concierto. Las tengo ahí guardadas, las del Cora. Sáquenme el pañuelo, por favor, porque en esta sí amenazo que me va a sacar una o dos lágrimas la querida Ana de Rey. Claro que sí, esperamos obviamente escuchar pues las más clásicas, por ejemplo Born to Die, también tenemos por ahí Summertime Sadness, Pepsi Cola, todas esas rolas que son tan, tan, tan este... Pues ya icónicas de ella. En mi caso yo estoy esperando Diet Mountain Dew, que es de mis favoritas, la verdad a mí me gusta bastante. Pero en esta ocasión viene promocionando su nuevo álbum, que es Did You Know That There's A Tunnel Under Boulevard Ocean. Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. Ocean Boulevard. Ocean Boulevard que también es parte de los songtracks que trae este álbum. Uno de los que a mí me gustó fue una colaboración, se llama Paris, Texas. Sí. Es una rolita que no está tan melancólica, un poquillo movida. Creo que es una buena recomendación de la nueva producción que nos va a estar presentando la Ana de Rey. En su concierto yo al menos espero que tenga la oportunidad de escuchar esa rola, aunque es una colaboración un poquillo difícil, pero yo espero que sí. Esperemos que sí. Las parejas de oración siempre son buenas. Yo estoy esperando poppers, que creo que me llama mucho, mucho la atención. Me gusta bastante y de hecho ahorita se hizo un poquito viral con un trend de TikTok, por ahí, por si la han escuchado, es la que habla de Angelina Jolie. Entonces, también esa me gustaría escucharla. Yo creo que sí la vamos a estar escuchando precisamente porque agarró fuerza por este trend, pero en general yo estoy pues bastante emocionada de verla en el escenario. Yo creo que va a ser un súper espectáculo. Va a llenar Foro Sol dos veces. Entonces, eso ya habla del tipo de artista que es esta mujer, que en lo personal a mí me fascina desde hace ya bastantes, bastantes años. Entonces, pues esa es la cita. Vamos a estar afuera. Ya saben, como siempre, primero haciendo entrevistas, preguntas. En caso de que quieran vivir el concierto con nosotros al mismo tiempo, les recomiendo que nos sigan en redes sociales, especialmente en Instagram, que es donde estamos subiendo, pues ahora sí que el contenido casi al momento en el que lo estamos viviendo dentro del concierto. Y en caso de que no tengan tiempo de seguirnos en Instagram, sí háganlo, por favor. Yo les diría también que estén al pendiente de nuestros videos que subimos después con el recopilatorio de entrevistas que hacemos. Solemos subirlo como uno o dos días después para que lo chequen, por si salieron, para que se vean. Entonces, prepárense. Vamos con preguntas y vamos a disfrutar a Lona del Rey. Yo las voy a colar todas. A mí, la que me pongan, me la voy a cantar. Ahí me vas a ver. Ya quedamos que ahí nos vamos a ver, superpap. Ahí nos vemos en el foro sol. Y bueno, llegó el momento de la propuesta musical aquí en Decibel. Traemos un joven talento traído desde la península ibérica. Y me refiero a Samurai. Samurai aquí en Decibel. Así es, esta chica súper talentosa de 21 años. Viene con todo, mucho eyeliner y obviamente las uñas pintadas de negro a revolucionar el género del pop punk. Ya ahí trayendo sus influencias como Avril Lavigne, un bebé para amor, puesto que le encanta para amor. En sus propias palabras dice que ella es bebé de párrafo. Así es, entonces ya más o menos sabemos qué es lo que podemos estar esperando. Yo creo que su ritmo es increíble y de hecho viene con tanta fuerza que su álbum Tirando Balas ya tiene más de dos millones de reproducciones en Spotify. Bueno, no se ha quedado ahí. Tenemos una producción en 2023, Artillería. Es la última producción que podemos encontrar de este joven talento. A mí una rola que me llamó mucho la atención fue Punto de Buga. Todo se cae y mi cabeza me da miedo. Tengo que ver cómo ponerme a mí primero. Creo que ahí se escucha el pop con todo. Aunque en sus propias palabras dice que ella se la pusieron en una licuadora con electro, punk, pop y un poco de rock es lo que daría como resultado. Ella dice, ahí estoy yo. Yo también concuerdo con sus palabras. Es una gran artista. Desde que la escuché me llamó mucho la atención. Dije, ¿Quién es esta chica? Y me escuché. Bueno, la primera rola que yo escuché de ella fue bonita. Con ella me abrí a su espectro musical y no quedé más complacido. Dije, sí o sí tiene que estar en uno de los programas aquí en Decide. Así es. Bueno, yo creo que uno de mis favoritos es Tirando Balas. No, Tiro al Aire, perdón. Es que como tiene que ver con disparos, dije, ahí andamos. No, Tiro al Aire es de mis favoritas. Y también recomiendo mucho una de sus canciones más recientes que es Sin Freno. Está bastante buena. Yo creo que es una muy buena adición a tu playlist para darte por ahí una vuelta, ver qué te parece. Yo creo que es una promesa. Viene muy, muy fuerte. Se viene a consolidar como un artista. Así que, bueno, esperamos que la escuchen y que lo estén disfrutando. Que les guste, ¿no? A mí me encantó. Espero que sea de sus recomendaciones favoritas del canal. Yo espero que sí. La escuché, no me había dejado de escuchar. Varias de las canciones que nosotros hemos recomendado ya forman parte de Miseti Liss, sí o sí. Y me acompañan en mis viajes de ida y de venida. Y, bueno, su discografía no es tan amplia. Apenas dos álbumes, algunos sencillos. Está fácil de echarnos Samurai. Yo digo que sí o sí debemos de escucharla. Díganos en sus comentarios qué les pareció esta propuesta aquí en Desiderio. Y, bueno, en el soundtrack de esta ocasión decidí ponerme un poquito más melancólica para seguir un poquito con el tono de Lana del Rey. Así que vamos a estar hablando de una película de 2012 basada en un libro del mismo nombre. Me estoy refiriendo a las ventajas de ser invisible. En esta película vamos a seguir a nuestro protagonista, Charlie, que al entrar a la preparatoria se encontrará con un grupo de amigos bastante pintorescos e interesantes que lo ayudarán a enfrentarse a sus problemas de sociabilidad y, además, lo guiarán por un mundo nuevo de música, vivencias y amor. Nada más. ¿Qué cócteles la peli? Bueno, a mí yo no la había tenido la oportunidad de ver la peli cuando salió. La vi mucho después, aunque verdaderamente el soundtrack es lo que me llamó mucho la atención de esta propuesta para el desigual del día de hoy. Una ambientación en el pasado de la peli y qué mejor con un repertorio de canciones que te envuelven en esa atmósfera, una de las canciones que a mí me llamó mucho la atención y puede ser a palabras de Pau, insignia de esta película, porque tiene momentos claves al estarla escuchando dentro de la misma, es Sleep de Smith. Es una rola que definitivamente tiene un impacto visual exacto en la trama de la película, aunque yo al escucharla me llevó a otros momentos. Es difícil para mí evocarme directamente a la escena de la película con ese rolón, me llevó también a otros momentos igual de poderosos e impactantes que los que estaba viviendo al momento de ver el filme. Pero bueno, fue un buen momento para volver a recordar esas canciones que tal vez ya no están siendo tan sonadas ahorita en mi playlist, pero recordarlas y volverlas a escuchar, vaya que sí, sí te encuentras esas joyitas del pasado. Claro que sí, bueno yo debo decir que cuando vi esta película por primera vez yo estaba un poco más chica, entonces a mí sí me guió en base a mis gustos musicales, yo escuchaba las pistas, obviamente no las conocía algunas, entonces sí me fue ayudando a encontrar ese camino de adónde yo iba a encontrar mi gusto musical y una de las pistas que más me gusta y que más en ese momento me generó un impacto fue Heroes de David Bowie. Que de inmediato cliqueas la escena del túnel, que creo que, bueno si han visto la película ustedes saben a qué me refiero, entonces esa canción en su momento realmente me generó un impacto así como como Neylin. Y bueno esa es una de las canciones que a mí realmente me gustó, me fascinó, no sé, me formó mucho ese ámbito musical. ¿A ti qué otra canción te gustó? Otra rola que me gustó de una banda que desafortunadamente ya no pudo seguir, me gustan varias rolas de esa banda New Order, no sé, nunca pude verla en vivo New Order. ¿Cómo no? ¿Viste New Order conmigo? Sí, sí, en el Corona Capital del 18. ¿No? Sí. ¿Y eras tú? Sí, era yo, fuimos a ver a New Order, acuérdate después de MGMT nos lanzamos a ver a The New Order y de ahí fuimos a ver los imágenes. ¿Cómo no? Yo me acuerdo muchísimo. Aquí sacando mi mala memoria, porque a ustedes, perdónenme, sí han visto New Order. Pero bueno, The New Order es una de las rolas que me llevó un golpe al pasado. Voy a tener que hacer un ensayo mental porque no recuerdo qué estaba haciendo o cómo... Un paréntesis, ¿qué sabe cómo estaba mis queridos suscriptores? Yo recuerdo que estaba bien, pero no recuerdo que me gustó New Order, pero bueno. Bueno, ok, se me hace que me estás confundiendo. No, te lo juro que no, si yo me acuerdo hasta con quién estábamos, te digo, estábamos ahí y de ahí nos fuimos al escenario principal, a Imagine Dragons, a tomar un café, que ni siquiera los vimos a Imagine Dragons. Los vimos de afuerita, ¿verdad? Sí, tomamos un café después de New Order, acuérdate, se fue. Bueno, nos estamos desviando. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, 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 te creo, te creo. Gracias, gracias. Ahora vas a escribir mis memorias. Sí, yo voy a empezar así. Y entonces fuimos a New Order. Bueno, sí he visto New Order. New Order se me hacía raro. En fin, no, sí, sí, no, y... Pero no me acuerdo. Y bueno, es otra de las rogas que en el soundtrack tiene un gran momento para mí, que llevó a varios recuerdos. Al Corona Capital. Al Corona Capital, definitivamente. Pero ahora a partir de ese programa seguramente me va a llevar a ese recuerdo de esa gran roda. Y bueno, es un gran soundtrack. Vienen varias colaboraciones. Sí es una forma en la que Pau encontró música. Y creo que esa es la idea que nosotros intentamos manejar en este tipo de soundtracks, que a nuestros escuchas, a nuestros suscriptores, que tienen una edad temprana, pues puedan tener ese contacto con esa música y poder ahí encontrar algo que les llame mucho la atención. O recordar, o saber que en algún momento lo escucharon y les dicen, ¡Ah, mira! Sí, sí me gustaba esta canción y ahora ya sé cuáles. Así es. Entonces, bueno, esperemos que les esté gustando estas secciones. Es de mis favoritas, de hecho, hablar de soundtrack es de las que más me gusta. Pero pues también queremos saber cuál es su opinión, qué es lo que más les gusta, qué les gustaría ver también. Estamos abiertos totalmente a las sugerencias. Y pues esperamos sus comentarios, sugerencias, que nos digan que lo hacemos bien, que lo hacemos mal, suscríbanse, denle like, compartan, síguenos en todas nuestras redes sociales. Les vamos a dejar el link aquí abajo y nos vemos en un concierto.